El diálogo apasionado, a nuestro mundo ha colocado, voy a volver, voy con un guay a locura, y aunque todo me tortura, sé que no dejamos ya el tiempo, pero aquí tiene el momento de entender. Tú tenías mucha razón, llego canto a mi corazón, y me muero por volver. Y volver, 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 a tus brazos otra vez, y llegaría hasta donde estés, no sé perder, no sé perder, quiere volver, volver, volver. ¡Suscríbete al canal!